Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estoy aquí en Pokemon Ultra Sol A ver si avanzo un poco Porque nunca termino de avanzar Entre tanto Shiny Entre tanto reparto Shiny Bueno, tengo al equipo Pokemon Os dije que iba a conseguir un Mimikyu Y lo conseguí Y nada, bueno, vamos a continuar adelante A ver que más pasa Bueno, que vamos Que ya los que habíamos jugado al Pokemon Sol Ya sabemos que pasa, pero bueno, vamos a ver He entrado aquí, he luchado con algunos También he sacado las fotos Voy a coger el Nectar de aquí Con esta ya había luchado, creo Sí Con esta también Por aquí me faltaba coger la Ball Vamos a ver Y vamos a tirarle un rayito Uy Más rápido que yo Bicabole es bastante lentito Por lo menos el mío Pero no te voy a recuperar No te voy a la No te voy a acercar ¿Quéế mucha? ¿Qué? 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 ¿Qué es por aquí? ¿Esto qué es? Ah, vale Todavía no es momento de venir aquí Así que vamos a continuar para adelante Yo nunca digo que era un combate Pokémon Está un poco pirada, ¿eh? Pero bueno, en realidad estamos todos pirados un poquito Arrete Flamenco ¡Shit! Vamos a cambiar Vamos a... Sacar a Incinero La verdad que los escenarios de aquí son bastante bonitos Estás con el rojo así de las flores y todo tal Está bastante guay Vamos a ver que use el ariado oscuro Tengo que subir a Mimikyu un poco más ¡Gracias! 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 Mira, mira, pual равana Que es la radora como A Lola Bueno No, la peñe de ñau, mira una de estas, una de misiña Tengo 50 ya Pues ya iré más tarde No, esta está escondida aquí ¿Qué Pokémon hay por aquí? Plediam No voy a poder huir Si te supero un nivel y de todo Caramba Voy a cambiar y a poner a El señor al principio Me estoy dando la brasa con esto No sé si por dónde hay que ir, es por aquí o por aquí Este pa' lullar Un ratata no lo conozco, la verdad que ese Pokémon no conozco cuál es Empachada de tanto rato Empachada de tanto rato O sea, me gusta bastante cómo es la animación del ariato oscuro Bueno, menos las vueltitas esas, no Hubiera molado un plan ahí como que atacara pa'lante y ya está, y dejarse de vuelta A lo Rasengan Hubiera molado más Pero bueno Cuando hablo mucho me da un poco de tome, me voy quedando ronca Pero bueno Lo que hay Creo que por aquí arriba si puedo ir Vengo a salir aquí creo Así que vamos a ello Ya a partir de estas zonas no me voy acordando mucho de cómo era En Pokémon Sol No, no digo Pokémon Sol porque jugué Pokémon Sol Yo no jugué Pokémon Luna O sea, lo mismo, pero Eso no hay como un La eso de un Firo O de un Espiro No, creo que un Firo ¿Ves? Sonido de un Firo Buajaja Sabía yo Voy a intentar no luchar Pa' no alargar demasiado los vídeos Y no sé ¿Por qué no he podido escapar? A ver, chiquita, nivel 35 y nivel 42 ¿Dónde estás como en Tainer? O 43 ¿Por qué? Antes no se ponían tan pesaditos con donde que no podías escapar, eh Sobre todo si le superabas en bastante nivel Déjame ir, coño He empezado Y algo Había algo por ahí, ¿no? Pues nada Bajar por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿O por aquí? ¿Por aquí? ¿Que nos dejamos por allí? Jolines Bueno, hay que subir varias veces Porque Avalancha Bueno, está mal Not bad Not bad Había una para luchar Pero bueno Hey Y ya bajamos otra vez por aquí Vamos a volver a subir Me metí por donde no era Pero bueno Eso pasa por la velocidad Gravel Ya lo tengo también ¿Para qué no me dejo ir? Yo usé Explosión No No es mal Explosión no, auto-destrucción Por aquí Anda, carajo Me cago en... Bueno Perdón por mi vocabulario Los cocodromes salen las cosas Como Quiero Me mosqueo Aquí Oye Pate ya del Tauro Fue tan nerviosa De verdad creo que Pumón tipo agua veneno Por cierto Pumón tipo agua No sé si me echara algo de agua Y me faciliera No Uy Saqué muy poquito Disculso Disculso A echar el Kamehameha de fuego ¡Adiós! 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 ¡Papacatato, tío! ¡Adiós! ¡La chapa! ¡Oh! ¡Era previsible, tío! Escuchamos. Parece que asusto. LOL. La verdad que la musiquita de lo del teen school y tal, no sé, me gusta. Mola. Oye, he visto que la gente se puede poner el gorro ese que tienen los del teen school, pero no sé si las chicas también o solo los chicos. Se puede conseguir. Las chicas quiero conseguirlo, eh. El de Pikachu está mono, pero ese también mola. Tiene su encanto. Y preguntaréis, ¿por qué siempre uso a Incineroar? Pues no sé. ¿Por qué es el más fuerte que tengo y es como un poco más rápido? Todo, ¿no? Bueno, antes de meterme aquí, creo que lo voy dejando un poco por aquí, lo que es el vídeo, pero voy a meterme en la Fertiplaza a ver si hay algún poke que repartir. Y ya lo iré dejando por aquí el vídeo de ahora. Luego seguramente seguiré grabando, pero ahora tengo cositas que hacer, entonces, pues pararé de grabar. Y más tarde, pues retomaré la partida y seguramente grabaré. No sé cuándo iré subiendo los vídeos, porque como tengo que editarlos y irlos subiendo, depende de si los edito rápido y termino pronto o no. Si, bueno, el caso es compartir un ratito con vosotros y pues que veáis que... que intento avanzar en Pokémon. No, creo que no hay, porque antes miré y estaban estos de... A ver, no me pidáis Pokémon que no estoy repartiendo ahora, por fin. No estoy repartiendo ningún Reshiram. Ni siquiera lo tengo encima de mí. O sea, las cajas. No está, no lo tengo. No es que no lo quiera repartir, es que no lo tengo. Bueno. Pues nada, no hay ningún Pokémon para repartir ahora. Así que... Creo que voy a poner... Es que no sé... Mimikyu al principio. Y le voy a pasar el objeto de... Este... A mi Mimikyu. Tengo que subirlo de nivel, porque está un poquito bajo. Le puse Psíquico. Tiene finta, encanto y cuchillada. Me gustaría que aprendiera algún ataque de tipo Fantasma. Pero de momento no lo he aprendido. No me vino, me vino con... En vez de Psíquico tenía otro ataque. Pero no me ha mandado a ninguno tipo con la sombra o eso para que tal. No sé si lo prenderá él de por sí solo a partir de ahora. Fantasma tipo Hada. Así que podría sacar a Silvion. Aunque es Saini. Pero bueno. Lo podría sacar y poner un Pokémon tipo Agua. O también podría sacar a Oricorio y poner otro Pokémon tipo Agua. Pero no sé cuál. A Bicaball le puse Excaval. Y no sé. A Bicaball me parece un bastante buen Pokémon. Lo que pasa es que lo tengo un poquito lento. Pero... O sea, la velocidad es súper lento. Pero bueno. Zumbido saca bastante. Rayo está bastante bien. Excaval tipo Tierra. Viene del 10. Y triturar... Pues para un Pokémon fantasma. O sea, vine bastante bien. No sé. Lurantis lo tengo porque me gusta el Pokémon. En realidad me gusta. Y abrele un corazoncito. Me gusta el Pokémon. O sea, me gusta. Está bastante bien. Y... Pues así de cambiar. Los que están disponibles para cambiar son Oricorio y Silvion. Ya podría poner a otro Pokémon Saini o algo. No sé. Pero de momento... Me gustaría quedarme con mi Mikio. Con Bikabol. Y... Con... Incineroar. Pero ya iré viendo. Bueno. Voy a dejarlo por aquí. Voy a guardar. Y más tarde... Seguramente seguiré grabando. Y ya iré subiendo los vídeos pues... Cuando vaya pudiendo. ¿Vale? Pues muchas gracias por ver el vídeo. Por compartir este ratito conmigo. Si os ha gustado el vídeo dadle like. Y no os olvidéis. Seguiré repartiendo pues hoy Landorus. Sol Galeo. Y Tapu Cocos. Porque claro. Al ser hoy Navidad y ayer pues fue nochebuena. La gente saldría. Estarán de resaca. Y seguramente no tienen ni muchas ganancias de la consola. Pero igual a la noche pues... Si les dan más ganas. Y bueno. Voy a... Irlos repartiendo. Seguramente a medida que va pasando el día. Espero no quedarme sin voz para seguir grabando más tarde. Y nada. Me despido. Y nada. Hasta otro vídeo. Chao.